hermanos amados sigo adelante con mi dieta parece absurdo hacer un vídeo que hable de este tema pero yo te animo a quedarte a escucharlo hasta el final porque tiene un por qué es bien sabido que a veces ya sea en mi facebook personal o en instagram donde muchas personas también ven algunas de nuestras publicaciones en el pasado colocaba alguna vez el lunes empieza la dieta y llegó un momento que como lo coloqué más de una vez los comentarios empezaron a aparecer seguido pero nunca empieza pero nunca le dura esta vez cuánto va a durar la dieta esta vez cuánto tiempo la va a aguantar y algunos incluso me intentaban defender y era muy gracioso porque algún comentario aparecía como a ver hermanos el pastor juan manuel ha dicho que el lunes empieza la dieta pero no ha dicho que el lunes ni de qué año pero al final alguien me dijo juan manuel esto no queda serio esto queda mal porque no puede ser que empieces una dieta la cabeza al tiempo la vuelvas a empezar la cabeza al tiempo y yo después de escuchar eso tanto tiempo y después de haber pasado mucho tiempo desde la última publicación que hice sobre el tema de las dietas decidí hacer este vídeo para comentar algo miren es cierto que en el pasado empezaba de continuo muchas dietas y es verdad las empezaba el lunes me ponía en serio una semana diez días luego volvía a caer me desanimaba muchísimo cada vez que caía en las dietas y luego me pasaba dos o tres meses de no hacer dieta y de comer mal y entonces volvía a subir algo de peso me volvía a preocupar y decir esto no es saludable tengo que volver a hacer dieta y decía bueno vamos a darle otra vez a la dieta ahí empezaba normalmente otro lunes la dieta y a lo mejor la aguantaba dos semanas tres semanas todo iba bien pero me volvía a dar un bajón y ahí me volvía a entristecer y volvía a estar dos o tres meses sin dieta y hasta el final uno dice sabes que no voy a anunciar nada la voy a hacer por mi cuenta pero no diré nada porque yo sé que hay mucha gente que te anima vamos 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 que tú puedes pero también hay gente que se burla que se ríe y que hace todo tipo de comentarios pero había una realidad en todo esto como muchos sabrán yo tuve un serio problema en la columna incluso recientemente al volver de mi viaje de méxico donde estuvimos 15 días compartiendo la palabra tanto en méxico como eeuu unos días volvimos y a los dos o tres días recaí nuevamente en mi problema para los que no saben yo tengo una hernia y además de eso tengo un desgaste en los huesos de la espalda lo que hace que mis huesos no sean tan jóvenes como deberían y están un poquito un tantito desgastados y eso hace que no puede hacer muchísimo esfuerzo con la espalda y que dependiendo la vida que lleve me vuelve a doler hace un tiempo ya de esto hace ya unos mesecitos antes de ir a méxico yo fui al médico había subido bastante de peso y además había tenido un serio problema de espalda tanto que estuve predicando dos o tres no como cinco o seis días sentado en la iglesia iba a predicar pero tenía que estar sentado no podía aguantar de pie de los fuertes dolores de espalda tanto que todo mi trabajo era sentado tumbado sentado tumbado incluso iba a la iglesia y ahí predicaba sentado no podía hacer otra cosa así que fuimos a un médico ya para analizarlo todo y estaban estudiando el posiblemente tener que hacerme infiltraciones o está en una una posible cirugía en la espalda la doctora que me trató no me quería hacer una cirugía porque yo actualmente tengo 34 años el marzo haré 35 acuérdense para felicitarme con mucho amor y cariño el 19 de marzo hago 35 años entonces la doctora llegué y fue bastante fuerte porque le dije doctora no sé qué vamos a hacer con el dolor no sé si vamos a tener que operar no sé si vamos a tener que 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 hacer infiltraciones y me miró a los ojos de esa señora sin ningún tipo de compasión y recuerdo que me dijo mira juan manuel te voy a hablar con franqueza porque nadie lo hace hasta ahora ni te vamos a operar ni te vamos a hacer infiltraciones tu problema es que estás muy gordo y tu espalda está cargando mucho peso y llevas una vida muy sedentaria con lo que tu problema de salud lo puedes arreglar tú si quieres pero yo no te voy a operar ni te voy a hacer infiltraciones porque no va a servir de nada porque al tiempo si sigues con la misma vida la misma alimentación y el mismo peso las cosas van a seguir igual la señora me midió me pesó y me dijo para estar bien vas a tener que bajarle 30 kilos en aquel entonces yo había llegado a pesar 120 kilos y ella quería que yo me quedara alrededor de 90 kilos de peso yo mido 186 y quería que me quedaran unos 90 kilos 85 90 kilos pero me dijo bájale 30 kilos entonces me ofendió mucho la manera en que ella me lo dijo porque digo yo no creo que le tengas que decir a ningún paciente estás gordo es tu problema y espabilate la verdad es que eso me hizo plantearme muchas cosas y me hizo primero me enfadé por las formas aunque no le contesté y no le dije nada pero por dentro me ofendió mucho y luego salí de allí dije me voy a tomar un café solo un café no dulces enfadado voy a pagarlo con dulces solo un café y así estaba pensando y una buena persona que me conoce mucho me dijo sabes que quizá quizá esa doctora ha sido la olma de tu zapato porque una de las peculiaridades tuyas como pastor que ha ayudado a mucha gente es que dicen las cosas de frente es decir mucha gente te lo ha agradecido y te lo ha dicho juan manuel al principio no me gustaba y me ofendía pero me ha ido bien porque me ha hecho abrir los ojos y decir espabilate la vida espiritual espabilate a dejar ese pecado espabilate a orar espabilate a leer la biblia y quizás has encontrado la doctora que te hacía falta así como tú como predicador eres tan directo y a veces es ofensivo a la carne pero es la verdad y la verdad duele y eso te hace decir pues tomar ciertas actitudes a lo mejor necesitabas que alguien te dijera esa verdad y fue muy doloroso así que desde ese momento hablé con mi esposa y empecé a hacer una dieta y quiero decirle a todos que gracias a dios ya he bajado 11 kilos de los 30 que tenemos que bajar ya he bajado 11 kilos ahora mismo ya no estoy en 120 queda un largo camino pero ya he bajado 11 kilos y por qué les estoy contando todo esto por un motivo en el camino hasta bajar estos 11 kilos tuve dos recaídas no he estado publicando nada en instagram no he estado diciendo nada en instagram tuve dos caídas incluso una la tuve recientemente y noté que mi corazón volvía a tener querer tener esa actitud de no lo voy a lograr no lo voy a hacer voy a desistir y lo voy a dejar pero me acordé de la doctora me acordé de que tengo cita pronto en la que me va a revisar otra vez y me va a volver a pesar y no tengo ganas de que me vuelva a llamar gordo otra vez la señora pero sobre todo me acordé del señor y tú dirás wow porque primero porque la biblia dice que no debemos dejarnos dominar por nada ni por el alcohol ni por las drogas ni por el tabaco ni por la inmoralidad pero tampoco por la comida y dije no esto lo tengo que tratar espiritualmente una de las cosas que mejor me ha ido en este último tramo de la dieta ha sido enfocarme la dieta a la luz del evangelio primero yo dejé de creerme la mentira de que no conseguiría hacer una dieta porque la biblia dice que ahora la carne no me domina sino que vivo en el espíritu ahora que he creído el evangelio que el espíritu santo está en mí ahora vivo una vida en el espíritu y el espíritu santo dios a través de su espíritu él me permite luchar con mis debilidades con las tentaciones y poder superarlas en el espíritu dios me ha dado herramientas espirituales me ha dado el ayuno me ha dado su palabra me ha dado la oración para combatir esas cosas y aunque ustedes no lo crean estoy combatiendo el tema de la alimentación con oración con palabra y con disciplina espiritual porque he entendido que para mí mi carne no tiene fuerzas pero dios me las ha dado por el espíritu dios tiene fuerzas y busco en dios cómo superar esas tentaciones pero hay otra cosa que pasó también me acordé del testimonio que debo dar a las personas y queda muy bien un pastor que no cae en inmoralidad que ha muy bien un pastor que no que tiene quizá un matrimonio ordenado pero no se ve bien un pastor glotón porque no deja de ser un pecado y sabiendo que le decimos a las personas que deben cuidar su cuerpo del tabaco del alcohol y de tantas cosas perjudiciales qué testimonio doy si le digo todo eso lo tienes que quitar pero mírame a mí comiendo mal comiendo insano comiendo de una manera desordenada maltratando mi cuerpo el cuerpo que el señor me ha provisto para administrarlo para su gloria y maltratarlo con malos mal alimentación entonces también he pensado que debo ser un buen testimonio en todas las áreas de mi vida y esta también es una así que estoy muy contento de haber enfocado por fin la la dieta de la manera adecuada desde los ojos de un cristiano que quiere darle la gloria a dios y sobre todo ese es el foco el foco ya no es el peso el foco ya no es correr para tener un cuerpo bonito el foco es dios y su gloria no quiero ofenderle maltratando mi cuerpo no quiero ofenderle maltratando mi salud quiero además servirle con fuerza soy una persona que a veces he predicado dos tres hasta cuatro veces en un mismo día y a veces he predicado una hora y media y luego de media hora de descanso he dado un curso de tres horas sin parar y me gusta ser así pero eso necesita una vida saludable para tener fuerzas para poder servir mejor al señor así que estoy intentando y batallando con el tema de la dieta para la gloria de dios pero lo más importante como les he dicho hace bien poquito tuve otra recaída tuve otra recaída y muchas personas podrían apuntar con el dedo y decir viste volviste a caer y si volví a caer pero saben que hice después de tener esa recaída de pasar dos días de mala alimentación bastante relajado y notar en la báscula que había estropeado un poquito el proceso sobre todo ya lo notaba en mí en mí cómo me sentía luego dije sabes que voy a volver a la dieta ya no lo anuncio ya no lo publico ya no se lo cuento a la gente pero yo mismo digo no no me voy a relajar ahora dos meses ni tres meses estropearlo voy a volver a la dieta y tú dirás otra vez sí otra vez porque la vida hay muchas cosas que son así en la vida hay muchas cosas que tenemos que hacer una y otra vez qué hago mejor me rindo reconozco que no puedo con la dieta y me vuelvo a comer mal qué hago mejor abandono el proceso y me vuelvo a la glotonería a los dulces y a la mala alimentación no me vuelvo a levantar lo vuelvo a hacer vuelvo a ir al gimnasio hoy vengo de allí ahora mismo grabo este vídeo llegando de estar una horita en el gimnasio vuelvo a correr vuelvo a hacer mi bicicleta vuelvo a hacer mis ejercicios cardiovasculares y me hago mi desayuno saludable le digo a mi esposa me puedes hacer otra vez ese huevito con aguacate en vez de un bollo en vez de un dulce y así y ella te apoya y ella te ayuda porque porque hay dos opciones hay volverse a quedar en el suelo y decir no valgo no sirvo voy a ponerme a comer bollos decir no igual había bajado 12 y ahora he dado un pasito atrás y he ganado uno y he hecho un pasito atrás en el camino hasta los 30 pero lo importante es volver a levantarse y volver a hacer tu dieta y volver a hacer tu deporte y volver a insistir y estoy seguro que en el camino hacia los 30 habrán tropiezos habrán días que caeré habrán días que tropezaré habrán días que me dará un bajón y comeré que no te estoy hablando de cosas en sí pecaminosas pero salirme de los patrones de quizá la dieta que ahora mismo estoy manteniendo pero sabes que no no me voy a poner de brazos cruzados y a lamentarme no me voy a levantar y voy a volver a decir señor ayúdame señor tengo que llegar a los 30 ya no por la doctora ya no ni siquiera por mí ni por mi esposa ni por mi cuerpo tengo que llegar a los 30 por ti con tu ayuda y para tu gloria para tener un cuerpo sano una vida saludable para servirte mejor para poder estar al lado de mi esposa saludable para servir a mi esposa a mi hogar por muchos años a mi congregación por muchos años hermano no te pasa a ti con otras cosas no tropiezas tú a veces diciendo voy a tener mi vida de oración constante y otra vez va a decir que va a orar todos los días y volviste a caer este día no oraste y llevas dos días sin orar y qué vas a hacer rendirte de brazos cruzados y pasarte tres meses sin orar otra vez soy un fracasado vuelve a orar hoy vuelve a leer la palabra hoy no a partir de ahora congregaré regularmente y se ha torcido la semana se han torcido dos semanas por el trabajo y no has ido a la iglesia que te vas a quedar hundido en el sofá vuelve a levantarte vuelve a la congregación vuelve a congregar regularmente vuelve a la vida de oración vuelve a la vida de palabra no te quedes de brazos cruzados hermano esto no es un mensaje motivador esto es una realidad en la vida vamos a tropezar en muchas áreas quizá yo con la dieta quizá tú con tu vida de oración quizá tú con tu vida de palabra o a lo mejor le dijiste a tu esposa este año haremos cultos en el hogar y tu esposa te está mirando como no ya me ha dicho como seis veces lo de los cultos en el hogar hace dos cultos y luego pasa un mes que no hace otra vez y vuelve no no peleéis por eso ha habido una caída ha habido un tropiezo eres débil eres débil no tienes fuerzas vuelve a buscar en dios las fuerzas vuelve a buscar en dios que la guía vuelve a buscar en dios la capacidad vuelve a hacer el culto familia vamos a volver a hacer culto en el hogar otra vez y otra vez hasta que dios nos nos traiga semejante convicción de que se vuelva un hábito en nuestra vida pero vamos otra vez familia vamos a orar otra vez hoy voy a orar otra vez hoy voy al culto otra vez hoy voy a leer la biblia otra vez hoy voy a empezar la dieta otra vez porque porque de eso se trata porque somos débiles porque caemos porque no somos seres perfectos que cumplimos todas nuestras metas y cumplimos todo lo que nos proponemos recuerdas aquel hombre que le dijo a jesús no yo contigo hasta la muerte jesús le dijo creo que me vas a negar no le dijo creo se lo afirmó me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante no 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 la gente te dejará yo pero yo contigo hasta la muerte pum tres veces lo negó antes de que cantara el gallo y ahí estaba triste pescando y el señor le dijo espabila y ponte a pastorear mis ovejas no se lo dijo así le dijo me amas y me amas y me amas y entonces ve y cuida de mis ovejas pastorea mis ovejas y ahí vea otra vez te has equivocado vale has caído vale ahora ve ya lo que tienes que hacer no te quedes ahí otra vez en la pesca no desistas esto no es un mensaje motivador esto es la realidad de la vida cristiana la vida cristiana tiene caídas te puedes proponer las cosas más lícitas y lo hables como una buena alimentación una vida saludable como una vida de oración constante una vida devocional constante no me he propuesto leer todos los días la biblia y leerme la biblia en un año llevo dos días sin leer se acabó el propósito hoy te pones y te lees 10 capítulos y lo retomas y lo vuelves a hacer y te pones ahí con tu propósito y no te tienes que acabar la biblia en un año pero lee otra vez la biblia diario léete tus dos capítulos tus tres capítulos haz tu devocional si yo caído con la dieta una dos tres veces y probablemente hasta llegar a los 30 kilos es probable que algún día haya caídas que un día me toque pescado y me coma un pedazo de pizza o un día me toque ensalada y me lo cambie por un arrocito que está bien bueno un día me toque beber mis dos tres litros de agua y me haga mi vasito de coca helada y yo diga no no tenía que haber hecho eso no tenía que haberme cambiado el pescado y el agua por la coca y la pizza pero no pasa nada mañana dieta otra vez no lo digo como una excusa porque no quiero hacerlo porque tengo una meta tengo un objetivo quiero hacerlo y quiero hacerlo para la gloria de dios pero soy débil soy débil y dios me va a ayudar en mi debilidad y me va a volver a levantar y me va a volver a fortalecer y me va a poner otra vez los ojos en la meta en darle la gloria y en hacer todo en mi vida que lo exalte ya sea con mí con mi vida diaria con el cuidado del cuerpo que dios me ha dado con el trato de mi esposa con el servicio a mi congregación fallaré a mi congregación fallaré a mi esposa pero no me rendiré este año quería ser mejor marido y he cometido tropiezos pero no me separo no dejo a mi esposa no me rindo vuelvo a dios vuelvo a orar vuelvo a la palabra vuelvo a buscar del señor para que para que me vuelva a dar las fuerzas y volverme a intentar y mi esposa irá ahí va otra vez intentándolo sí y lo intentaré todas las todas las veces que sea necesario hasta que el señor vaya transformando mi vida vaya haciendo los cambios necesarios vaya trayendo las convicciones necesarias y entonces ahí conseguir las cosas que nos proponemos para su gloria no te estoy hablando de metas banales y carnales no 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 te hablo de que incluso en esas cosas sencillas como una alimentación saludable si tienes en cuenta dios aunque caigas te volverás a levantar porque estás convencido por dios de que eso es lo correcto si lo haces porque te lo dice el médico si lo haces porque te lo dice la gente si lo haces porque te lo dice la moda no pero si lo haces porque estás convencido en dios de que lo correcto para ti para tu salud para el cuerpo que dios te ha dado para que lo administres para su gloria lo harás y si caes te levantarás y lo volverás a hacer porque eres convencido en tu corazón por el espíritu santo de que eso es lo correcto así que sí hermanos otra vez a dieta las que hagan falta y si fallo volveré a hacer has fallado en tu vida de oración ahora otra vez has fallado en tu vida de palabra ahora otra vez has fallado en tu compromiso de hacer cultos familiares en el hogar cuenta hacerlos de nuevo has fallado en tu compromiso de congregar más ponte a hacerlo de nuevo no te cruces de brazos eres un cristiano no un superhéroe y eso significa que nosotros tendremos debilidades tendremos debilidades tendremos caídas pero el señor será nuestra fortaleza a las cosas para la gloria de dios que sea dios tu meta darle la gloria no que tú quedes como el mejor marido el mejor hombre el mejor cristiano darle la gloria a dios debe ser tu meta principal y el señor te va a fortalecer y el señor te va a ayudar que la vida tiene caídas la vida tiene tropiezos pedro tuvo una caída y volvió pablo no decía en ocasiones lo que quiero hacer no lo hago lo que no lo que no quiero hacer lo acabo haciendo en romanos 7 pero pablo también dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte y pablo dice justamente después pero damos gracias a dios por jesucristo porque él es nuestra fortaleza él es el que nos ha librado de la esclavitud de la carne de la esclavitud del pecado de la esclavitud de esas cosas y ahora estamos sellados por el espíritu santo tenemos fuerza en el espíritu para poder combatir los deseos de la carne que a veces es la pereza la inmoralidad has caído otra vez en la inmoralidad vuelve a levantar vuelve a luchar por una vida santa vuelve a luchar por una vida piadosa no te entregues al lodo del pecado vuelve a luchar por una vida piadosa te has entregado a la pereza espabila te vuelve a ser disciplinado en las cosas de dios en la oración en el ayuno en la palabra no importa las caídas porque llegan llegan arrepiéntete busque en cristo tu fortaleza y usa las disciplinas espirituales pero sobre todo hazlo convencido de que la meta sea la gloria de dios no la exaltación propia no la carne la gloria de dios el señor os ayude como el señor me ayuda a cada día enfrentar mis caídas y mis tropiezos en esa área y tú en las suyas para la gloria de dios y tú crees que tienes personas conocidos y puede ser que caigan y estén desistiendo y rindiéndose de algunas cosas como si eso los hiciera peores cristianos compárteles ese vídeo para que puedan entender también que el cristiano cae pero no se queda caído saben cuál es la diferencia entre la oveja y el ser y la oveja creo que esta frase era de escucho las ovejas pueden caer en el lodo pero sólo los cerdos se revuelcan en él si alguien es capaz de quedarse en el lodo sin vida de oración en la inmoralidad probablemente no sea una oveja pero si es una oveja se va a volver a levantar el señor le va a ayudar a fortalecerle y por su espíritu vamos a poder seguir adelante con todas las cosas que tienen como fin principal darle la gloria a dios y deleitarnos en él y y y y y y